Una medusa bajo la marea A punto de náufraga Míralo, míralo, míralo A los rubios son tan sentimental Y viento musicalos a los ríos La vida se escucha Y la muerte cotiza Y la muerte cotiza No puedo creerlo Cuántas te lo veo Eres bello, medio, bello Más de su momento Con un millón de estrellas Estás sin perdonar cuando se quiere beber Eres bello, medio, bello No puedo creerlo Mucho más de la cuenta Y el día que me llame No me cuento Y el día que me llame No puedo creerlo 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 Míralo, Míralo 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 Míralo